Cuba Información Lester Mallory fue la mano dura de Estados Unidos en los primeros tiempos de la Guerra Fría. En 1960, como subsecretario de Estado, se encargó del caso Cuba. En sus memorias confiesa que hubo un momento en el que el país necesitaba comida. Propuse entonces detener todos los envíos de arroz a Cuba. También, a su gerencia de la CIA, autorizó la destrucción de las refinerías cubanas mediante la introducción de agentes químicos en el aceite. Pero la obra Cumbre de Lester Mallory es su memorando de abril de 1960. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La única forma posible de que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando desilusión y desánimo a través de la insatisfacción económica y las dificultades. Todos los medios deben ser utilizados para reducir los salarios reales y así provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. La administración Trump y su piloto Marco Rubio repiten hasta el cansancio la fórmula Mallory. Siguen persiguiendo el arroz, el gas doméstico, el petróleo, los medicamentos y hasta la colaboración médica de Cuba en medio de la peor pandemia mundial reciente, contando para ello con el silencio cómplice de los medios. El escritor Graham Greene se inspiró sin duda en individuos de semejante catadura cuando, en El Poder y la Gloria, uno de sus personajes dijo El odio es simplemente falta de imaginación.